La niña hijita de la pareja y les pido un fuerte aplauso para Katia, por favor. Los novios se pueden poner frente a frente. Puedes poner tu rondito en la mesa, por favor, Katia. Vamos a dar inicio con el novio. Puede tomar el anillo que le va a entregar a su futura esposa. Se ponen completamente frente a frente, se miran directamente a sus ojos. Yo, Henry, te recibo a ti, Katia, como mi legítima esposa, para tenerte y cuidarte por el resto de mi vida. En las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Para amarte y protegerte hasta que la muerte nos separe. Y yo te prometo mi fidelidad. Y les pido un fuerte aplauso para el novio, por favor. Muy bien, a continuación va a ser el turno de nuestra hermosa novia. Por lo tanto, puedes tomar el anillo que le entregarás a tu futuro esposo. De la misma manera, lo tomas de su mano, lo miras directamente a sus ojos. Yo, Katia, te recibo a ti, Henry, como mi legítimo esposo, para tenerte y cuidarte por el resto de mi vida. En las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Para amarte y protegerte. Hasta que la muerte nos separe. Y también te prometo mi fidelidad. Y le damos un fuerte aplauso a la novia, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien!